Nunca lo pensamos, ni lo imaginamos, pero así sucedió Y ahora un secreto entre las playas, ella y yo que nos pasamos de la raya Nunca lo pensamos, ni lo imaginamos, pero así sucedió Y ahora un secreto entre las playas, ella y yo que nos pasamos de la raya Nunca lo pensamos, ni lo imaginamos, pero así sucedió Comenzando igual, o simplemente ella lo quisiera olvidar Pero sé que no podrá y siempre nos recordará Aquella noche ella y el alina y el precioso amaral Según el secreto siempre quedará por toda la eternidad ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!